Música Cáncer lento Que confuso y ciego Me quedo hacia atrás Pero yo Yo ya no quedo en reflejo Recibir Y olvidar el pasado es mejor Un día caracol Sobre la arena Un día caracol Frente al mar Un día caracol Bajo una estrella Un día caracol Eso soy yo Por favor Una mujer muy alta Por que nada Por que nada El orgullo cargado En toda la espalda Llevo Dibujado el tatuaje De nuevo sol Venga Que no dice mis ojos Con tu orgullo Acerca Al oído el sonido La voz del mar Ahora tengo Ahora tengo Ahora tengo consuelo Baila esta cumbia Sobre la sola Un día caracol Un día caracol Sobre la arena Un día caracol Frente al mar Un día caracol Bajo una estrella Un día caracol Un día caracol Eso soy yo Un día caracol Es la concha tirada En la arena Un día caracol Escazar en la luz Donde yo nací Resucitar De la profunda herida De tu cangrejo Cáncer lento Que con pudo y ciego Me caigo hacia atrás Pero yo Yo ya no quedo en reflejo Resucitar Y olvidar El pasado es mejor Un día caracol